A bailar, a bailar Sé que me has engañado No puedo perdonarte Lo sabes bien Tú me fallaste A mí, tú te burlaste Si ahora quieres irte Que te vaya bien Te vas Tal vez hasta pensar Que te voy a detener No sé No sé ni cómo Diablos de ti me enamoré Al fin De tus mentiras Y tus engaños Yo me libré Y buscaré en otro amor Que me quiera Como soy Y encontraré la felicidad Y que tu amor Nunca me dio Eso Tal vez hasta pensar Tal vez hasta pensar Que te voy a detener No sé No sé ni cómo Diablos de ti me enamoré Al fin Al fin De tus mentiras Olvidé Ayayayayayayayayayai Como dicen Un Romeo de la cumbia Es mío Súbale Y a batar, a batar, a batar Sí, 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 sí Eso